Seguramente muchos de vosotros pues acabáis de llegar a Mac o tenéis pensado comprarlo, en fin, en este vídeo hemos querido hacer un tutorial con atajos de teclado, atajos que en el día a día pues os van a venir muy bien porque son funciones básicas que seguramente más de una utilicéis varias veces en un mismo día y que con una combinación de teclas vais a hacer muy rápidamente, además es muy fácil y muy prácticas, así que no os vayáis. Si pulsamos la tecla shift, comando y 5 podremos abrir la aplicación de capturas de pantalla. Si pulsamos la tecla comando y la tecla tabulador nos podremos mover entre las apps que tengamos abiertas en nuestro Mac. Si queremos cambiar la vista de los archivos en el Finder podemos hacer la siguiente combinación, comando más 1, comando más 2, comando más 3 o comando más 4 en función del tipo de vista que queramos. Si queremos seleccionar múltiples archivos pues simplemente tenemos que mantener la tecla comando pulsada mientras seleccionamos con el ratón esos archivos que queremos seleccionar. Para ejecutar la acción de copiar un texto, una imagen, un archivo es tan fácil como pulsar la tecla comando más C. Si queremos pegar ese archivo que acabamos de copiar pues es tan fácil como pulsar la tecla comando y V. Imaginad que tenemos un texto en nuestra aplicación de notas, de correos o en una aplicación de terceros y queremos pegar y mantener el estilo de un texto. Pues es tan fácil como pulsar la tecla opción, shift, comando y V todo a la vez. Imaginad que estáis escribiendo, redactando un mail o leyendo un artículo en una página web y encontráis una palabra que no sabéis su significado. Pues nuestro Mac nos permite buscarla en el diccionario simplemente pulsando las teclas control, comando y D. Imaginad que queréis utilizar también el teclado de los emoji, pues para una aplicación de mensajería, redes sociales, etcétera, pues simplemente pulsáis control, comando y la tecla espacio y abréis el teclado emoji. El Spotlight es una herramienta muy útil en nuestro Mac y si queremos realizar búsquedas con versiones, etcétera, simplemente pulsando la tecla comando y espacio lo invocaremos. Si sois usuarios maqueros, seguramente muchos, como navegador predeterminado, queráis usar Safari. Si queréis abrir una nueva ventana con Safari sin tener que utilizar el ratón, simplemente tenéis que pulsar la tecla command y la tecla T. Si queréis cerrar ventanas en Safari, simplemente con la tecla comando y W podéis ir cerrándolas. Si tienes muchas ventanas abiertas en Safari, también puedes moverte entre ellas con la tecla control más tabulador. Si queréis minimizar una aplicación que habéis abierto recientemente en vuestro Mac, imaginad que tenéis varias abiertas, pues podéis hacerlo con el ratón, sí, pero si lo queréis hacer simplemente con el teclado, tenéis que pulsar la tecla comando y H. Y si queremos cerrar, que no minimizar, cerrar directamente una aplicación con la tecla comando y Q, lo haremos sin ningún problema. Bueno y antes de despedir, como buen vídeo maquero, mi recomendación es una aplicación maquera, Klima y Mac X, una aplicación que no me cansaré de recomendar porque de verdad merece muchísimo la pena, e insisto, no me están pagando ahora mismo por hacer esta recomendación, pero yo insisto en hacerla. Klima y Mac X es una aplicación para tener un mantenimiento completo de vuestro Mac, tanto de almacenamiento, archivos basura, desinstalador de aplicaciones, incluso para monitorizar la temperatura de los discos, la memoria RAM consumida, todo. Además, al menos temporalmente, estamos ofreciendo un código de descuento que he puesto en la descripción, así que, ¿por qué no la pruebas? Y nada, hasta aquí este vídeo, maqueros, espero que os haya ayudado, espero que os haya gustado, un pedazo de like, seguramente DanferApple, que tú eres un maquero de categoría, estarás orgulloso porque estos vídeos son los que a ti te gustan, así que nada, va por ti y por mucho más como tú, que eres un amante del Mac y queríais vídeos de Mac, así que yo me despido, hasta un próximo vídeo, aquí en la manzana mordida, porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo.